Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un temita que es bastante importante y como papás a veces es bastante difícil de tratar, es el estreñimiento infantil. Bueno, primero es importante definir cuándo se trata de estreñimiento infantil con síntomas. Son niños que tienen menos de dos evacuaciones a la semana, lo cual es muy poquito. Las heces son muy duras, secas, grumosas como en pelotitas, difíciles de evacuar. Los niños lloran, los niños sufren mucho evacuando esas heces, sangran. A veces los niños ya van al baño y logran y siguen diciendo, sigo teniendo ganas, sigo teniendo ganas, pero no logran evacuar todas las heces. Muchas veces son tan dolorosas que los niños no quieren ir al baño. Entonces sienten las ganitas y ellos mismos retienen. ¿Cómo sabemos nosotros que ellos se están reteniendo, retrasando esta evacuación? Pues porque es dolorosa. Bueno, cuando se paran de puntillas, cuando hacen movimientos circulares, están sintiéndolo, aprietan un poquito las nalguillas, moverse de manera inusual. Entonces como papás tenemos que estar muy anuentes y vigilantes de este tipo de acciones de nuestros niños porque hay que incentivarlos y motivarlos a ir al baño. Porque claramente está que aunque sea doloroso, mantener las heces ahí puede llevar a que el niño se dé una impactación. O sea que vaya a retener toda la parte fecal y eso vaya a generarle un problema más severo y más grande. Hinchazón, distensión abdominal, los niños no quieren comer. A veces puede aparecer en la ropa interior como poquitos de heces tipo diarrea o algo así porque también es parte de la sintomatología. Si ya identificamos todo eso, pues lo primero, como siempre les he dicho, es llevarlo a atención pediátrica o atención clínica para que también le podamos dar apoyo con algunos medicamentos. Pero también se ha visto y los estudios dicen que la mayoría de los estreñimientos infantiles se mejoran cuando el niño cambia lo que come y lo que bebe. Entonces vemos que mejorar hábitos o cambiar algunos alimentos, quitar unos, agregar otros, pues puede ayudar a mejorar los síntomas de nuestros niños. Aumentar el consumo de fibra, pero a la mano de este también va a aumentar el consumo de líquidos ya que aumentar el consumo de fibra por sí solo puede empeorar la situación. Ahora bien, mantener horarios regulares de comida, como siempre les he dicho. ¿Para qué? Para que el intestino en ciertos horarios ya haga movimiento o peristálisis. Entonces esto hace que sea más activo. Preferir brindarle al niño alimentos preparados en el hogar antes que muy procesados o siempre de afuera de casa. Incluir siempre alimentos fuentes de fibra, como leguminosas, que ya sean frijoles, garbanzos, lentejas, cubaces, algunas frutas, mandarina, las que sean más fibrositas, mango, naranja, piña, guayaba. Ojalá las que se puedan con cáscara, con cáscara, que también tienen más fibra. Vegetales como brócolis, zanahoria, coliflores, espinacas, suquinis. O verduras como camote, tiquisca y yuca, que vienen a ser más fibrositas. Indispensar el consumo de líquidos y se aumenta el consumo de fibra. Vea que se los recalco y va a ser muy importante. ¿Ok? Moverse en la actividad física, hacer juegos un poquito, que sean de más movimiento, llevarlos a andar en bicicleta, todo eso ayuda porque entonces aumenta el movimiento intestinal. El niño que no recibe lactancia materna, nosotros estamos hablando de niños, ¿verdad? Que tengan más de un año hasta 6, 7 añitos, ¿verdad? Niños que después de los añitos ya no reciben lactancia materna, pues sí es importante el aporte de lácteos, ya sea leche, queso o yogur. Y si el niño, si consume leche de vaca, pues con dos vasitos al día va a ser suficiente. Fomentar hábitos y horarios definidos para defecar. O sea, vemos que podemos decirle, bueno, en la mañana es cuando se lo vemos que tienen las ganas, fomentar ese horario y fomentar que se sienten al baño. Eso va a generar rehabilitación, un poquito de desinflamación y relajación intestinal. Y realizar en casos ya de mucho dolor, de mucha frustración y de mucho llanto en el niño, y podemos ayudarle realizando unos masajes circulares en el abdomen para que ayude un poquito al peristaltismo. Recuerden, si lo podemos manejar con hábitos y cambios en el estilo de vida, pues muy bien, pero nunca olviden que va a ser necesario siempre la ayuda y la visita a un médico. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.